En fin, vamos contigo Juan de Ávila, me da mucho gusto saludarte en esta que es la sección de tecnología con todos los miércoles, miércoles amarillos. Pues hoy vamos a combinarle un poco porque fíjate que están llegando algunos reportes y preguntas que tienen que ver con lo que pues ya normalmente es parte de tu espacio aquí, y atender las dudas sobre teléfonos, celulares, tablets, etcétera, pero pues sí es preocupante la salida de Best Buy y está confirmado, ¿no? Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, ¿tú qué tal? Bien, también muy bien, digo, lamentando estas noticias que pues de alguna forma no son buenos augurios de lo que viene porque la pandemia pues quién sabe hasta cuándo, ¿no? Así es, esto es lo que pues lo que yo veo, México está tomando una especie de viaje en el tiempo hacia atrás, como los cangrejos, porque primero se fue Lowe's, esta empresa ferretera que pues vendía cosas muy padres, ahora se va Best Buy y lo que me preocupa es saber quién sigue. Le echan la culpa a la pandemia, pero yo no les creo. Te voy a decir por qué no les creo, porque la venta de computadoras y de celulares aumentó dramáticamente durante esta temporada de COVID-19 y estos cuates educadamente dicen, ¿sabes qué? La pandemia no me dejó continuar o no me fue bien con la pandemia y mejor me voy. Lo cierto es que están viendo que pues el país no es un lugar seguro para inversión extranjera. O sea, esa es mi opinión, eso es lo que yo creo, porque de verdad a esto me dedico, a la venta y al mantenimiento de equipo de cómputo. Me consta de primera mano que las ventas de computadoras y de tablets se disparó y es muy contrastante que una empresa de este tamaño diga, fíjate que por la pandemia me voy, se va porque el país no es un lugar seguro para la inversión extranjera. Más por otro lado, hay una nota de reforma que me parece que es interesante ver el aspecto de los trabajadores de esta empresa. Hay una nota que dice, pues que nos tomó por sorpresa a todos los empleados de Best Buy y dicen, pues no es creíble lo que está manejando la empresa de que por la crisis del COVID, en fin. Porque en el buen fin estábamos hasta el tope. Si alguien, si alguna empresa vendió es Best Buy. Entonces, pues lo vieron como una muy buena señal de que pues la empresa podría consolidar sus planes de crecimiento en México y mira con qué salieron. Eso es lo triste. Entonces, te digo, lo veo como una máquina en el tiempo. Acuérdate, a finales de los ochentas o mediados de los ochentas, pues tener una televisión era muy complicado. La tenías que comprar de Falluca o unos tenis, pues también tenías que comprarlos de Falluca y dulces también los tenías que comprar de Falluca. Entonces, espero, espero que esto sea una más de mis no atinadas pronósticos y parte de mi pánico y de mi exageración. Espero estar equivocado, pero la verdad veo que esto va de mal en peor. Obviamente la pandemia tiene algo que ver con la desgracia nacional, pero esto es una señal inequívoca de que la gente se está yendo porque el país no es un lugar seguro. No por la pandemia, porque en todo el mundo hay pandemia, sino cómo la han manejado aquí. Entonces, ahorita me está, te venía escuchando y dices que sí, que los servicios de internet están fallando y están fallando porque ahora necesitamos más internet o consumimos más internet. Pero al paso que vamos y si no frenamos esto de alguna manera, pues en cuatro o cinco años, olvídense, no del 5G, de teléfonos, de lamparines. No vamos a tener ni lamparines, si esto, si la gente no nos ponemos las pilas en el momento que hay que ponérselas. Si la pandemia se prolonga, los efectos en la economía ya los estamos viendo. Yo coincido contigo, aunque de esa manera que lo planteas, por algunos días estás exagerando, probablemente sigo en un sentido figurado, pero lo que estamos viendo es un desastre que en terreno económico, pues las empresas no pueden continuar. Hay una tienda en Polanco, creo que es la más grande del país, la más importante de Best Buy. Tiene alrededor de 50 empleados, según el diario Reforma. Sí, pues estuvo lleno completamente, pero hay alrededor de 50 sucursales en todo el país, ¿no? Entonces las cierran todas. Fíjate, exactamente. Vamos a pensar que bajita la mano tienen 50 cada sucursal por 49 sucursales. Son 2,450 empleos que se van a perder a partir del 31 de diciembre. Ponle 2,000, que algunos tendrán menos, en fin. Ponle que cada, y eso es muy grave, ¿no? 2,000 empleos. Pero lo más escandaloso es que cada tienda vendía por lo menos 10 millones de pesos a la semana, por lo menos, ¿sí? Entonces, si le quitas a 49 tiendas un flujo de 49 millones de pesos, son 490 millones de pesos semanales que van a dejar de moverse. No todo es utilidad, pero definitivamente es dinero que pasa de una mano a otra. O sea, el gasto de Juan es la utilidad de Pedro, o sea... Claro. La empresa insiste que el cierre es por la pandemia. No es creíble. Si alguien, digo, si algún sector vendió, en buen fin, y ha vendido en esta pandemia, es este sector de la tecnología. Y ves vaya a eso se dedica. ¿Quién sabe qué habrá de más? Y no vamos a especular aquí. Lo que sí es cierto es que, pues, es preocupante, Juan. Es preocupante por todos lados. Bueno, por otro lado, aquí nos preguntan, dice, ¿recomiendas renovar computadora en estos tiempos? Y si lo recomiendas, ¿por qué? Dice, estamos teniendo problemas en las clases en línea. ¿Qué computadora me recomiendas barata, pero que nos sirva para las clases? Ok. Es la pregunta del día. Mira, lo que les recomiendo es ver primero la posibilidad de actualizar la que tienen para que no gasten en comprar una nueva. Porque ahorita hay una escasez de computadoras en todos lados. Los mayoristas no tienen. Las tiendas especializadas no tienen. Entonces, lo primero que les recomiendo es que vea la posibilidad de actualizar la que tiene. Muchas veces cambiándole el disco duro por un estado sólido o poniéndole un poquito más de memoria RAM, con eso quedan perfectas. Y claro, si está en la posibilidad de comprar otra, por supuesto. Pero, de todas maneras, que actualice esa, porque una computadora nunca está de más. Muy bien. Acá te preguntan, también dice, ¿por qué están fallando tanto los servicios de Internet? Ya lo comentaron ahí en el noticiero. A ver, Juan, ¿qué puedes explicar sobre eso? La saturación. O sea, el balance de cargas no estaba configurado de esta manera. Y ahorita las empresas están haciendo, unas sí y otras no, pero me imagino que la mayoría sí, un esfuerzo por entregarnos más y mejor ancho de banda, porque antes, a estas horas, todos los niños estaban en su escuela y había 40 niños recibiendo clases sin consumir un solo megabyte. Y ahorita en cada casa hay dos niños o tres, con dos o tres computadoras, consumiendo Internet, aparte del que estamos consumiendo las personas que trabajamos. O sea, hubo una sobredemanda de Internet y eso es lo que está pasando. Bueno, aquí volviendo al tema de Best Buy, algunos comentarios vendieron una barbaridad con el COVID. Estos señores ya aprovecharon y se van ante la inestabilidad del gobierno de López Obrador. No es confiable el gobierno, por eso se van las compras. Esta de diciembre es buena temporada. Bueno, lo que resta de noviembre y lo que viene de diciembre es buena temporada para las ventas. No todo se va en el buen fin. Este, buenos días, dice, pues sí, le están cerrando las empresas. El SAT está muy duro con las empresas. La Profeco está muy duro con las empresas. En todos lados, dice, vemos una actitud muy dura. Así, dice, dura. Gobierno de mano dura contra las empresas. Así van a cerrar, van a terminar cerrando muchos. Juan. ¿Qué les digo? Es la triste realidad en la que vivimos. Sí, Juan, este, dice, siempre nos tienes al tanto de la información de tecnología, saludos. Acá también dice, hay una situación muy peligrosa con esto del Internet, dice, ¿cómo está? Nos estamos quedando sin cobertura. Bueno, ya lo comentó Juan. Bueno, son comentarios. Cualquier duda que tengan sobre teléfonos, celulares, tablets o computadoras, Juan, tu WhatsApp, por favor, porque ya nos están saturando. Yo aquí no soy experto en esos temas. Claro que sí, con mucho gusto. Es el 6677967719. Eso es. Por favor, de nuevo, Juan. Con mucho gusto. Ahí va. Más despacito para que lo anoten con calma. 6677967719. Perfecto. Y estás en todas las redes sociales como Juan de Ávila MX, ¿no? Ahí estoy, ahí los espero con muchísimo gusto. Y quiero, he recibido muchas preguntas esta semana acerca de comprar celulares o cambiar celulares. Y la gente me sigue preguntando por Huawei. Huawei es una excelente marca. Tiene muy buena calidad en sus equipos. Pero por el momento no lo recomiendo porque no se ha terminado de arreglar todavía su situación con Google. Entonces, en cualquier momento, todos van a empezar a migrar a su sistema operativo que es Harmony, que no tiene todo el acceso a todas las aplicaciones del Play Store. Entonces, un celular sin aplicaciones, pues no sirve para nada. Entonces, de verdad, no les recomiendo por el momento comprar a Huawei. A lo mejor en el siguiente, en el segundo trimestre de 2021 ya podrán tener algo resuelto. Pero por el momento, mi recomendación es no compren Huawei. Y no tiene nada que ver con la calidad del equipo, ni es que la marca no se me haga bien ni nada. Simplemente las prestaciones en cuanto a las aplicaciones por el problema o situación que están viviendo ahorita con Google es cero recomendable. Sí, no está garantizado eso. Muchas gracias, Juan. Gracias por tus comentarios, por tus consejos, tus recomendaciones. Y estaremos escuchándonos el próximo miércoles. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Y pásenla muy, muy bien. Lávense las manos. Usen cubrebocas. Usen cubrebocas porque si no, van a quedar como best buy. Se nos van a ir varios. Sí, efectivamente. Juan, gracias. Juan de Ávila. En este momento, seis minutos para las ocho.